La recorrida empieza en el Parque Viera con el primer gol de Nacional que marca Facundo Lavandeira en el Clásico Sub-19. Mano a mano, cara a cara con el arquero, define después del pelotazo largo, entra libre, desagra la marca de un par de zagueros. Y más allá de que el arquero toque la pelota, la misma termina en el fondo del arco. Y van 31 del primer tiempo, a los 37 llega el gol de Agustín Lapido para el 2 a 0 a la salida del córner. El espigado central, número 2, aparece y gana muy bien para poner el segundo. Todavía en el primer tiempo, al minuto 44, va a llegar el gol de Matías Oliveira, habilitado, dijo en línea, travesaño y adentro. 3 a 0 el partido para Nacional en Sub-19, en 13 minutos, 3 goles. Le hizo Nacional a Peñarol, en ese primer tiempo que allanó el camino del equipo tricolor, habilitado estaba Oliveira. Aquí está el descuento, lo marca Matías Rodríguez, es el 3 a 1 cuando ya Nacional jugaba con 10, porque se había ido expulsado a los 6 minutos del complemento, Matías Oliveira. Pero a los 22, la roja fue para Jefferson Quintana en Peñarol, y 10 contra 10 a los 29. Traba gana dos veces, define, gira, desurda la pelota por arriba. Michael Cabrera para el 4 a 1 final. La victoria tricolor en el Clásico Sub-19, reitero, terminaron 10 contra 10. Expulsados Oliveira en Nacional y Quintana en Peñarol. No hubo goles, pero sí este remate de Sebastián Paz, bien devuelto por el arquero, a los 4 minutos del primer tiempo. Estamos en Sub-17 y seguimos en el Parque Viera. Otro ataque de Nacional, el cabezazo de Nicolás Pereira, que termina en las manos del portero Aurinegro. En el complemento, una para Peñarol, en el empate 0 a 0 de la Sub-17, el que lo pierde es Michael Bonete. Qué buena respuesta, eh. Ante el intento desde afuera del zurdo, no hubo goles. Empataron 0 a 0. Vamos al Sub-16, todavía en el Parque Viera. Victoria Aurinegro aparece a los 40 del segundo tiempo. ¿Cuánto tardó en llegar el primero? Pero de esa manera, después de la buena intervención del arquero, aporta el gol Darwin Núñez. 1 a 0 Peñarol, reitero, a los 40 ya era una victoria agónica. Pero todavía habría tiempo para uno más. A los 48 del complemento, Agustín Dávila. Buen movimiento, eh. En el área, después del rebote, captura otra vez la pelota Dávila y pone el 2 a 0 final. En Sub-16, en la jornada, reitero, del Parque Viera, con los tres partidos, que se saldaron uno con empate y luego otro con una victoria cada uno. Sub-15, ya en el Parque Capurro. Atención que aquí hay muchos goles. El primero es para Nacional. Gol en contra de Alan Martínez. En su intento por sacar la pelota, por llegar antes que el delantero, termina poniéndola contra el palo izquierdo. Y Nacional, a los 17 minutos de la primera parte, ganaba el partido 1 a 0. A los 21, llegará el segundo gol de Nacional. Entrará en escena el número 10, Juan Zanabria. ¿Lo ven llegar acá abajo? Ahí viene Zanabria, mano a mano, define arriba. Muy buena definición para el 2 a 0 de los tricolores. Reitero, Sub-15. Y Nacional estaba arriba por dos goles, al cabo de la etapa inicial. Vamos al complemento. Donde a los 4 minutos va a llegar el gol del descuento. Lo hace Brian Leis. Va por adentro, allí. Define y marca el 1-2. Con todo el segundo tiempo por delante, prácticamente, porque solamente habían transcurrido 4 minutos cuando llega este gol de Leis. Vamos al minuto 16. Otra conquista de Peñarol. Llega el empate. Lo hace Juan Machado. Buena descarga. Habilitado. Define también arriba, lejos del alcance del arquero de Nacional para poner el 2 a 2. Ya en una remontada interesante. En tan solo 16 minutos que iban del segundo tiempo, Peñarol, que perdía el partido 2 a 0, en Sub-15 lo estaba empatando de esta manera. Y todavía habría más. Al minuto 21, expulsado Cristian Luna en Nacional. Y a los 48, en el segundo tiempo, Nicolás García aprovecha el rebote, el entrevero. Y prácticamente con una carambola la pelota termina dentro del arco de Nacional. 48 minutos. Vaya si habrá sido agónica la victoria de Peñarol en Sub-15. Hace prácticamente 25 minutos jugó con 10 Nacional. Le reitero por la expulsión de Cristian Luna. Cerramos la recorrida también en el Capurro. Sub-14. Hubo que esperar hasta el minuto 85 de juego para ver el gol de Peñarol, que sería el único en la jornada. Lo hace Agustín Álvarez, de cabeza. Después del travesaño, el rebote. Lo aprovecha Álvarez y pone el 1 a 0 de Peñarol en Sub-14. A los 40 minutos del segundo tiempo, la victoria también en el Capurro. Así se saldaron los clásicos de juveniles.